¡Hola zampones! Vamos a hacer una receta vegana estilo asiático, súper súper rápida y rica. Para ello vamos a necesitar un trozo de seitan, verduritas al gusto, yo tengo pimiento rojo, verde, amarillo, cebolla y un poquito de guindilla, no la voy a usar entera. Una seta sitake, rehidratadas, aceite de sésamo que podéis sustituir por aceite de cacahuete o aceite de girasol, salsa de soja y tenemos semillas de sésamo blancas y negras que podéis dejar solo las que queráis y también es de forma opcional. Vamos a cortar el seitan en filetitos. Lo vamos a saltear con un poco de aceite de sésamo, de aceite de cacahuete o aceite de girasol. Reservamos el seitan y vamos a echar otro poquito de aceite en la sartén para saltear las verduras. Opcionalmente junto con la guindilla podemos poner un diente de ajo y un trocito de jengibre rallado. Añadimos el seitan y un poco del agua de haber rehidratado las sitakes con salsa de soja. Dejamos que se consuma la guilla y listo. Y esta es la pintaza de nuestro platito vegano estilo asiático de seitan y verduritas. Espero que os haya gustado la receta zampones. Si es así no olvidéis darle like. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!